Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a hacer rocas y a multiplicarlas de la manera más sencilla posible. Bien, como os prometí hace algunos días de hacer el tutorial este sobre rocas, hoy lo vamos a aprender, vamos a usar un addons, bueno, vamos a usar dos addons que ahora os explicaré cómo hacerlo. Y bueno, os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like, a compartir el vídeo para que esto siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos. Bien, lo primero que tenemos es aquí en Blender, como siempre, nuestros tres amigos que lo vamos a borrar dándole a la A y a suprimir. Ahora lo que vamos a hacer, primero vamos a aprender a multiplicarlas. Sé que debería ser al revés, pero bueno, supongo que mucha gente estará interesada en cómo hacer la multiplicación de este tipo de objetos, ya que sirve para rocas o para si trabajáis en low poly o cualquier tipo de situaciones, os va a venir bastante bien. Vamos a hacer primero un plano, le damos a Shift A y vamos a sacar un plano aquí. Y le doy la tecla S para ponerlo bien grande, ahí va, así está bien, es para hacer una prueba. Vale, lo siguiente que vamos a sacar es un objeto, el objeto que vamos a multiplicar. Imaginamos si lo tenemos hecho, lo movemos a un lado o si lo vamos a sacar, por ejemplo, os hagamos aquí, le damos a Shift A de nuevo, le vamos a sacar por ejemplo un cubo y a este cubo lo voy a... voy a hacer varios cubos diferentes, bien, objetos en low poly, por ejemplo. Le doy a Edit Mode y bueno, este lo voy a dejar igual. Y ahora voy a sacar otro nuevo, bueno, voy a duplicarlo, perdón, a duplicarlo, a Shift D, Intro y lo voy a traer aquí. Y a este, por ejemplo, le voy a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, le voy a poner esto más pequeñito y este aquí más pequeño, por ejemplo. Lo voy a duplicar, ahí va, y le voy a hacer a este a lo mejor algo así. Y esto es como queráis, esto es simplemente para poner el ejemplo, no es nada definitivo. Así para poner el ejemplo, aquí que tengamos esto así, de esta manera. Ahí va. Y esto para acá, por ejemplo, así. Bueno, hace esta curvatura aquí, pero no importa, esto es para hacer un ejemplo nada más. Por ejemplo, ya tenemos estos tres objetos que queremos multiplicarlos aquí de manera, entre comillas, automática. Lo primero que vamos a hacer ahora es, antes de multiplicarlo, es primero, venimos aquí a Preferencia, Edit, Preference y nos venimos a la opción de Addons y ponemos aquí Scacer. Bueno, ponemos aquí SCA casi que nos sale ya. Tenemos que tener activa esta opción, Object, Scacer, Object. Bien, esta opción debe permanecer activa. Si la tenéis desactivada, la activáis y listo. Ahora seleccionamos nuestros objetos, los que queremos duplicar aquí en el plano y por último seleccionamos el plano para decirle a Blender que queremos que estos tres objetos vayan a este plano. Ahora pulsamos la tecla F3 y si tenéis el Blender 2.8, si tenéis el 2.79 configurado de serie, el en espacio. Y ponemos lo que hemos puesto antes, Scacer, y lo seleccionamos. Ahora, con el ratón, podemos pintar donde queremos que aparezcan estas rocas. Vamos a llamarlas rocas en principio. Y vamos pintando, ¿veis? Vamos a ponerla por aquí. Dependiendo de cuánto dibujemos, pues aparecerán más o menos. Nos muestra ya un resultado aproximado de cómo quedarían. Pero ahora, si nos venimos aquí, a esta herramienta de aquí, a esta opción, tenemos todas las opciones para modificar esto. Por ejemplo, la cantidad de cubos que queremos que nos aparezcan, el radio de separación entre el cubo, el tamaño también del cubo, que aparezcan de una manera más aleatoria las deformaciones, las opciones anteriores, las rotaciones de los mismos. Bueno, tenemos aquí diferentes opciones para colocar en nuestra escena. Simplemente ahora le damos a Intro, y ya nos aparece aquí todo cubierto de cubos. Si vemos, nos aparece aquí en el centro una muestra del objeto principal que se ha duplicado por aquí. Esto habría que quitarlo. Nos tenemos aquí en las opciones de Skacer, y aquí vamos abriendo este submenú que tenemos aquí, tres, que son los tres objetos. Abrimos este submenú y donde dice la copia, la quitamos. Quitamos una, esta es la segunda copia, y esta es la tercera copia. Y ya tenemos aquí nuestro plano con muchas rocas. Nos puede venir bien para una escena low poly donde queramos a lo mejor escombros o una situación parecida. Nos puede servir esta opción. Pero para lo que creo que es más útil, en este caso, es para lo que vamos a hacer a continuación. Seleccionamos la tecla A y borramos. Y ahora ponemos aquí el punto de origen. Y vamos a empezar a crear rocas. Para crear rocas es importante tener activado también un addons que viene en la 2.8. No sé por qué en la última release no viene. De todas formas, yo voy a dejar aquí en la descripción un enlace para descargar el addons y podéis instalarlo en vuestro Blender. Os voy a explicar ahora cómo hacerlo si no viene incluido. Para probar si viene incluido, nos venimos aquí a Edit, de nuevo, a Preferences, y borramos esto que tenemos antes y ponemos Rock. Y en Testing nos debe aparecer o muchos o uno. En este caso no hay ninguno de testeo aquí en 2.8 en esta nueva release. Y debe aparecer. Si no aparece aquí, bueno, si aparece le dais, como no, a activarlo. Y si no os aparece, si os aparece esto en blanco o no tenéis la opción de Rock, os voy a dejar, como os digo, en la descripción una dirección para descargaros el archivo. Y nos venimos aquí a vuestro... Donde tenéis instalado el Blender. Bueno, donde tenéis, si estáis con 2.8 en la instalación, en la carpeta donde está incluido el Blender. Y nos venimos, esta es la carpeta donde está Blender metido, nos venimos a 2.8. Nos venimos a Script y a Addons, a esta carpeta de Addons, Addons Country. Y aquí arrastramos la carpeta que os he dejado en la descripción. Add Mess Rock. Una vez la tengáis, esto hay que hacerlo con el Blender, si no me equivoco, con el Blender apagado, cerrado. Una vez la tengáis aquí, de nuevo volvéis a abrirlo. Y aquí en las opciones de Testing os aparecerá ya este menú para activarlo. Lo dejamos activado y empezamos a trabajar con rocas. Bien, os voy a explicar los conceptos básicos de cómo se crean las rocas. Y se irá de la siguiente manera. Le damos a Shift A. Y en Mesh nos viene hacia abajo y ha aparecido nuevo una opción nueva que se llama Rock Generator. Le damos aquí y nos aparece ya una roca. Esta roca es una roca aleatoria que ha creado el programa. Le damos aquí a esta opción de aquí. Y sin tocar nada. Antes de tocar nada le damos a esta opción y tenemos ya aquí varias opciones para configurar la roca. Yo recomiendo que deseleccionéis esta opción. Y ahora aquí lo vamos modificando. La roca le vamos dando la opción que queramos darle. La forma que queramos darle. Por ejemplo, voy a dejar así. Vamos a ver que tiene aquí una especie de vértices. Pero bueno, el acabado aún no es bueno. No es bueno. Pero no preocuparse que ahora vamos a ver cómo darle el acabado tope gama. Le damos a Shift A, Mesh y le damos a Plano. Al G para tener el plano en el centro, bien centrado. Y le damos a S para ampliarlo, como decimos antes, para tener aquí un plano. Y lo mismo le voy a dar al G, a la roca, para tenerla aquí en el centro. Y la pongo aquí, más o menos, para ver cómo vamos a trabajar sobre ella. Bien, si queremos darle calidad a esta roca, nos puede venir bien así porque queremos rocas pequeñitas y no queremos que tenga mucha calidad y utilice mucho recurso, la podemos dejar así para ir al siguiente paso del multiplicado de las rocas. Sí, de multiplicar las rocas en la escena. Si queremos dejarla así, se puede dejar. Pero si queremos añadirle más calidad para hacer un primer plano de la roca, con la roca seleccionada, nos venimos aquí a modificadores y nos ha salido este menú completo con muchas opciones de la roca. En este caso, vamos a trabajar dos de ellas y os voy a explicar un poco cómo funcionan. Esta primera y la segunda, ¿vale? Son subdivisiones en la calidad de la roca que vamos a ver ahora. Si le damos, si... Vamos a dejar primero la opción de renda, es decir, tocar, y vamos a tocar la de Viewport, y le vamos a dar un toque y vemos que ya va cogiendo calidad. Si le damos otro segundo toque, vemos que ya tiene mucha más calidad. A lo mejor nos viene ya con esta calidad suficiente y lo podemos dejar así. Si vamos a dejar la roca así, que ya está, si vemos que esta calidad está bien, es importante, importantísimo, que en Render tenga la misma calidad que pone aquí. Es decir, que en Render aparezca la opción 4. Si no, cuando rendericemos, aparecerá la calidad. Por ejemplo, si lo renderizamos con la opción número 2, cuando lo rendericemos, por mucho que aquí lo veamos así, cuando le demos a renderizar el archivo, lo veremos así. Esto es una opción para trabajar con recursos más livianos, para que nuestro equipo no pete. Pues, por ejemplo, vemos aquí primero, mira, pues me gusta con 4, ¿no? Pues bajamos de nuevo a 2, y aquí le ponemos a 4. Y ya sabemos que cuando rendericemos, podemos morir muchas rocas, pero cuando rendericemos, se nos va a renderizar en la resolución 4. Vale, vamos a verlo con 4. Y ahora vamos a ver aquí más opciones, que si le vamos dando B, los pequeños poros de antes se vuelven a subdividir, y a crear todavía bastante más calidad. Si os fijáis, ya la roca es brutal, la calidad que tiene, es, vamos, yo creo que es fantástica la calidad que hemos conseguido con esta roca. Así. Y de una manera muy sencilla. Lo he dicho, no olvidéis que si hacéis muchas rocas como en el Viewport A4 y vais a moverlo, o tenéis un ordenador de la NASA, os va a costar bastante trabajo moverlo, mover el, mover el, el trabajo, la cantidad de roca que tengáis. Así que, bueno, vamos a dejarlo así por lo pronto para tenerlo gráficamente claro. Y yo voy a hacer otra roca más, por ejemplo, le voy a poner aquí para ver luego la iluminación, cómo lo vamos a hacer. Le doy a Shift A, vamos a hacer el proceso bastante rápido, Road Generator. Le voy a dar a Random para que al modificar esto me van saliendo rocas diferentes. Si veis, está petando el equipo, le está costando trabajito y esto es normal debido a esto, a lo que os dije antes, a que tenemos esta roca aquí chupando bastantes recursos. Espera, porque ahora parece que ha sido una explosión del equipo. Vaya. Vale, esta roca así, la voy a poner aquí así. La voy a girar un poco. Si utilizáis, como os he dicho, el Random, a la hora de mover los objetos debería tener esto con menos calidad para que me trabaje mejor, pero bueno. Si utilizáis la opción de Random van saliendo rocas al azar sin tener vosotros que cambie la configuración. Lo he dicho, aquí le vamos a meter 4 y aquí le voy a meter 4 también. Y lo vemos así. Como os comenté antes, si queremos renderizar este archivo es importante que aquí le demos también a 4 y a 4 para que se nos renderice con esta calidad. Vale, lo siguiente vamos a hacer ahora las rocas que van a estar por alrededor. Vamos a pinchar aquí y vamos a generar una roca. Perdón, el mes, aquí una roca. No vamos a utilizar las rocas principales esta porque sería una locura cuando tengamos aquí tantas rocas con esa calidad. Así que bueno, aquí tengo ya una roca. A ver, lo mismo de antes va a pasar exactamente. Ya que está tirando mucho de potencia la roca que está aquí al lado. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarle, que me va a explotar el equipo, vamos a bajarle aquí. A ver. Aquí, estas rocas, vaya, la que estoy liando. A estas rocas que están aquí vamos a bajarle la resolución para poder trabajar ahora y ya luego se la subimos porque estoy viendo que sin tener un mal equipo me está costando bastante trabajo. Lo he dicho, le bajo aquí a 2, le bajo aquí a 2. Es bueno que aparezca estas cosas ahora para que luego no tengáis estos problemas vosotros y así por lo menos entendamos que está ocurriendo y que, bueno, que no es que vuestro equipo sea malo, sino que es que este tipo de trabajos utiliza muchísimos recursos. Bien, voy a poner al G para que me aparezca esta roca aquí en el centro y la voy a traer aquí para tenerla aquí claramente. Pero bueno, esta roca es similar a la anterior porque la he sacado igual con la misma configuración, así que la vamos a dar aquí. y donde dice aquí user random seed, pues esta roca mismo, le damos a intro y la ponemos aquí. La voy a poner un poquito más pequeña para que la tengamos aquí más clara. Voy a sacar otra roca, seed A. Aquí, generation, y aquí lo mismo, le voy a modificar esta opción y veis que en random me va sacando rocas de diferentes formas de una manera un poco aleatoria porque tengo esta opción seleccionada. Lo mismo, le doy aquí, control S, me la traigo para acá y voy a sacar otra roca más, shift A, mesh, y y ahora aquí voy a sacar esta la voy a hacer yo a mano para que tenga una forma más clara o diferente a las demás. Por ejemplo, así un poquito más alta y listo. Lo mismo. un poquito más pequeñita para tenerla aquí. Ahí va. Vale, listo. Ya tenemos estas tres rocas que la vamos a multiplicar por aquí, por la escena. Nos venimos aquí, vamos a centrar, bueno, primero que nada, perdón, seleccionamos una, otra, otra, y el plano porque la vamos a pegar en el plano. Recordad, le damos a F3, ya tendríamos aquí escrito esto, si no, ponéis Skyzer y seleccionáis. Y ahora, aquí, importante, vamos a ir dibujando por donde queremos que nos salga la roca. Si veis, nos sale una locura de tamaño porque tenemos la opción aquí puesta de tamaño, pues la escala bastante grande. La escala de antes, ¿os recordáis? El radio, ¿vale? Yo voy a poner la escala un poquito más, más pequeña todavía. aquí en escala, ahí va, una cosita así. Y listo, le voy a dar intro, pero ahora le voy a dar control Z para quitarlo y ahora sí, cuando le demos a la opción de Skyzer, seleccionada, ahora está seleccionada, pues no, no está seleccionada, a ver, aquí me estoy, ah, bueno, hay que volver a, a hacerlo todo, seleccionamos una piedra, otra, otra, y el plano, y ahora sí, le damos a la opción de F3, Skyzer, y vamos dibujando las piedras como queramos que aparezca aquí en el plano. Así, yo voy a poner una cosita así, más o menos, y listo, una cosita así. Ahora aquí, voy a poner sobre densidad, le voy a poner un poco más de densidad, sí, el radio le voy a poner así, más o menos, y le voy a dar a intro, a ver cómo queda. Bueno, vemos que aparecen bastante pequeñitas, pero bueno, a lo mejor es lo que estamos buscando, en mi caso, no. Le damos a control Z, y creo que hay que volver a darle a Skyzer, ahí está, y vamos a seleccionar de nuevo todo, ya que ha aparecido bastante pequeñitas y yo creo que no era lo que estaba buscando, bueno, yo creo no, no era lo que estaba buscando aquí, vamos a añadirle un poco más rocas por aquí, vale, y ahora sí, en escala, la voy a emplear un poco, y voy a ver, a ver cómo queda así, el radio, ahí va, vamos a ver a intro, bueno, esto ya está mejor, vale, lo siguiente, yo tengo el plano este muy grande, lo voy a poner así, seleccionado un poquito más pequeño, vale, así, no olvidéis que nos ha aparecido esta roca central, que son las copias de la roca en el skizer, así que, si tenemos el skizer anterior, el que hemos hecho ahora, perdón, aquí, que nos aparecerá aquí, está aquí todavía el antiguo, lo dicho, seleccionamos la primera roca y la quitamos, la segunda roca, la quitamos y la tercera roca y la quitamos para que no nos aparezca aquí en el centro del plano, bueno, ahora vamos a hacer algo en el, en el, bueno, a la roca, vamos a añadirle la luz y tal, pero primero vamos a añadirle algo al terreno, vamos a darle aquí a edit mode y a, vamos a darle a subdividir una vez, dos, tres, a ver, que no me equivoque con el, con el fondo, bastantes más veces, ahí está, ahí va, y, vamos a hacer algo que hicimos en un tutorial anterior, vamos a seleccionar puntos, bastantes puntos por aquí, cerquita de, de, de nuestro, al azar, voy a poner la, la vista con el 7, así está, y vamos a seleccionar puntos por aquí, al azar, eh, dentro de nuestro, de nuestro plano, puntitos por aquí, al azar, esto es para hacer después unas ondulaciones en el, en el plano, y, y poder hacer el efecto de, como de tierra, que tenéis en la imagen que vimos al principio, vamos a probar así, más o menos, y yo creo que así está bien ya, a ver, que, si ve, que tenga la zona, digamos, alrededor de vuestro plano, que haya cositas de estas por aquí, seleccionadas, vale, lo siguiente que vamos a hacer, eh, es seleccionar aquí, esta opción de aquí, y vamos a ponerle random, vale, esto es para que a la hora de subirle nosotros estos, aparezca de forma, eh, aleatoria, las, las alturas, ¿cómo vamos a hacer ahora? si subimos, nos aparece esta opción, porque tengo yo abierto, con la rueda, con el, con un clic pulsado, sin dejar de pulsarlo, tenemos que dar a la rueda del ratón, hacia un lado, hacia el otro, para generar, estas ondulaciones, vale, si la dejamos en chiquitito, nos aparece las ondulaciones, pegadas a, en los puntos, pero si vamos abriendo con el ratón, con la rueda del ratón, vemos que nos va generando esto, y es una cosa muy sutil la que queremos, es, más o menos, una cosita así, simplemente, esto, vale, es para generar un poco el efecto de la, de como de tierra mojada, o de, o de tierra del mar, así, de la orilla, y ahora, nos abrimos a object mode, y le vamos a dar, a, aquí, en modificadores, vamos a seleccionar, subdivision surface, veis, veis, para tener, este acabado, voy a poner, por ejemplo, como quedaría, por ejemplo, me gustaría que fuera el 3, no olvidéis que esto funciona, de la misma manera, que hemos utilizado las rocas, si le damos a viewport, es como lo vamos a ver, y en render, es como, se va a renderizar, así que en 3, podría quedar bastante bien, y listo, ahora, lo siguiente, que vamos a hacer, es añadirle, las luces, a nuestro, nuestro acabado, vamos a trabajar aquí, vamos a dar a esta opción, en, 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 en Ibi, vamos a probar en Ibi, ahí está, y vamos a sacar, una, una lámpara, en este caso, shift A, lámparas, y vamos a abrir, un sol, bien, vamos a subirlo un poquito, para tenerlo más claro aquí, y al sol, le vamos a poner, esta inclinación, para generar, para que genere, esta sombra, como de atardecer, y que pegue por este lado, vale, voy a duplicarlo, shift D, dentro, voy a poner otro aquí, y este le voy a poner, un poquito más, por este lado, vale, ahora veréis, que lo que vamos a hacer, con él, con él, ya que, si es sol, nada más que puede venir, la luz de un punto, pero veréis, el efecto ahora, y shift D, de nuevo, para crear un tercero, que le voy a poner, que le den, que vengan, pues, por ejemplo, un poco más por aquí, vale, podemos hacerle más caída, menos caída, ahí va, ahora vamos a ir jugando, con la luz del sol, de la siguiente forma, vamos a seleccionar uno, y le vamos a poner, un tono más amarillento, bueno, antes de nada, creo que estaría bien, darle ya unos colores, a nuestro, nuestro, nuestro acabado, por ejemplo, a esto, yo le añadiría, a ver, este color, por ejemplo, no nos vamos a salir mucho, con los colores, vaya, que se me ha movido esto aquí, a este le di un nuevo material, le voy a poner un, un marrón, a ver, este está bastante oscuro, a ver, un poquito menos así, y a este le voy a coger el que hemos utilizado, por el mismo, y punto, esto lo le damos también un material, como es este, vale, creo que habría que dárselo, ahí está, habría que dárselo aquí, si no me equivoco, voy a probarlo, porque no recuerdo muy bien, si habría que dárselo a las rocas, para que salga aquí, efectivamente, a las rocas estas, es la que tenemos que darle, el color del material, para que a las que están multiplicadas, que tenemos aquí, nos aparezcan multiplicadas, ahí, ahí quedaría, vale, ya va saliendo nuestro trabajito, a las rocas le vamos a añadir, vamos a poner en tres, por ejemplo, para que no nos explote el equipo, y a esta también, en tres, ya la estoy poniendo cuatro, y tres, vale, para tener, por ejemplo, más o menos, una visión aproximada, de lo que tenemos, a ver, una tiene cuatro, esta tiene cuatro, que cuatro, que bastante, bastante, mejor, aunque sea para la prueba, pero bueno, vale, listo, me estoy dando cuenta ahora, que las rocas son muy parecidas, unas, una de la otra, le voy a hacer mejor, algún pequeño giro aquí, vale, vale, ahora, recordad, el tutorial que tenemos, de los HDRI, si no lo habéis hecho, o no lo habéis visto, hay un tutorial en el canal, sobre HDRI, os aconsejo que lo miréis, para ponerle el fondo, que vamos a hacer ahora, quedamos aquí, a, a, background, y vamos a seleccionar, en color, un, un environment texture, le vamos a dar aquí, y vamos a seleccionar, una textura, que tengamos guardada, vale, tengo aquí en HDRI, tengo algunas texturas, y voy a buscar, una, a ver, no recuerdo el nombre, esta creo que es, que la hemos utilizado ya, antes también, a este mismo puede valer, tampoco nos vamos a, esto puede valer, vale, ya si vemos, nuestro trabajo, va, va teniendo, esta ya, este acabado, nosotros realmente, no vamos a utilizar, digamos, que se vea la textura, la, el HDRI, perdón, de fondo, no lo vamos a utilizar, pero es importante, que tengamos, que bueno, que si el sol del HDRI, viene por ahí, que nuestro sol también, venga por el mismo sitio, lo podemos hacer, de varias formas, yo le voy a hacer de una de ellas, en concreto, y así repasamos el tema, de los modificadores del HDRI, abrimos esta, esta opción de aquí, del timeline, lo subimos un poquito, y vamos a esta opción, en Save Editor, y vamos a darle, donde dice Object, vamos a darle a Word, y nos sale, esta opción de, de nuestro plano, del fondo, vale, le damos ahora aquí, Shift A, y vamos a poner, creo que era, ahí está, Texture, Coordinate, le damos aquí, y aquí le damos a Mapping, a ver si quiere escribir aquí, ahí va, Mapping, y lo ponemos aquí, seleccionamos Vector con Vector, y donde dice, Generate con Vector, vale, vemos que, nos ha vuelto a salir, como estaba, eso es normal, ahora vamos a girarlo, en este caso, en el eje Z, vamos a ir girando, ahí va, y ya tenemos, el sol, que viene por el, por el mismo sitio, que donde, nuestros solos artificiales, que tenemos, bueno, listo, ya tenemos esto hecho, si queremos también, que esté un poquito más, el horizonte, con nuestro objeto, con nuestro, nuestra escena, podemos darle, donde dice, Location, en el eje Z también, podemos subir, o bajarlo, cuidado, porque no me ha quemado, un poquito, se nos mueve aquí bastante, yo por ejemplo, voy a poner 0,05, ahí va, ahí estaría bien, o incluso, menos, o mejor dicho, sí, menos, ahí va, vale, ahora vamos a jugar, un poco con la luz, porque, ya os digo, que no vamos a utilizar, tampoco, lo que es la, la luz real, del map, del world, no la vamos a utilizar, vamos a utilizar también, nuestros soles, que es lo que, lo que queremos, así que al world, seleccionado, vamos a bajar un poquito, la intensidad, un poquito solo, y, con el, con nuestro, nuestras lámparas, que en este caso, son soles, vamos a añadir, los colores, en este caso, voy a poner uno, a este le voy a poner naranja, a este le voy a poner un tono así, azul, ahí está, y a este, le voy a poner un tono así, más, de esta manera, así, para generar un poco, los colores del, del atardecer, bien, ahora, sería jugar con, con la potencia de uno y de otro, para generar, el acabado que queremos, en nuestro trabajo, ya que depende mucho, de todo esto, pero antes, si queremos conseguir ya, la máxima calidad, por ejemplo, este que está aquí, el marrón, el perdón, el naranja, le da el toque este, de atardecer, y si vemos, gracias al azul, le da ese toque, como estamos intentando hacer, del atardecer, es importante, ahora que vengamos aquí, estas opciones de aquí, activamos el ambient occlusion, ¿veis? para que tengamos este, este acabado aquí, de las rocas, al ambient occlusion, le podemos dar más o menos, esto es dependiendo, lo que queramos, le podemos dar más o menos, intensidad, a ver, no, esto lo voy a dejar así, y ahora después, le podemos dar un bloom, si queremos, si queremos, un bloom, para que le dé este toque, más de, un poco más realista, de efecto de cámara, y, esta opción, el screen reflection, screen space reflection, para, los reflejos, del propio, es como un ray tracing, que le vamos a añadir, a nuestro, a nuestro acabado, y le va a dar un toque, más realista, ya se basa todo, en jugar, con todas estas opciones, para ir, por ejemplo, si añadimos la cámara, en sit A, le damos a cámara, y que nos ha aparecido, por aquí, la vamos a mover, la cámara, la vamos a traer, aquí, vale, si le damos a cero, vemos lo que ve en la cámara, si le damos a la tecla N, abrimos este submenú, si le damos a view, y le damos a look camera to view, tenemos, la cámara centrada aquí, para poder moverla, como si fuera, como queramos nosotros, nosotros, ahí va, la podemos poner así, y ahora sí que sí, podemos ampliar un poco, nuestro, a ver, voy a poner esto, de esta manera, podemos ampliar un poco, el plano, ya se nos está poniendo aquí más, y, llevarlo más, a un lado o a otro, yo lo que hice, en mi trabajo, fue duplicarlo, si te, entro, y me llevé, el duplicado, aquí, para tener, el fondo tapado, de esta manera, vale, no son las mismas rocas, que he hecho, que he hecho en el vídeo, porque, bueno, me entretuve más, en buscar el color, de las piedras, y todo este tema, ya te tienes que llevar un poquito aquí, probando, y ya vas encontrando, perdón, encontrando al gusto, el acabado que queréis, os aconsejo, que busquéis una textura, de tierra, para el suelo, buscáis, en, sand texture, texture en, en google, o, textura de arena, y, la colocáis, simplemente seleccionáis aquí, el suelo, la dais aquí, y aquí, en esta opción, le dais a imagen, en texture, y buscáis, le dais a open, y seleccionáis la textura, que queréis de, ponerle de arena, al trabajo, y, listo, os pongo aquí la imagen, del que hice yo, con un poquito de más tiempo, probando cosas, porque aquí, os he explicado los conceptos básicos, para que entendáis como es, para que luego vosotros, hagáis el vuestro, a vuestro gusto, espero que os haya gustado, el tutorial de hoy, a mí este tutorial, bueno, tenía muchas ganas de hacerlo, porque sé que os va a ser muy útil, tanto las piedras, como sobre todo, también, el multiplicador de, aleatorio de, de objetos, creo que es un tutorial, bastante útil este, y por eso, tiene muchas ganas, de compartirlo con vosotros, ni que decir, tiene que si trabajáis, en cycles, el resultado será, será mayor, eso es sin duda, que va a tener mejor calidad, el resultado, y posiblemente, la escena, quede muchísimo más, más resultona, en el ejemplo, que he puesto yo, en pantalla, bueno, que hemos estado utilizando, es en EBI, pero os aconsejo, que trabajéis en cycles, para que tengáis, un acabado espectacular, y bueno, que claro, que es más, regala un poco más, la vista, ya que viene, tiene muchísimos más efectos incluidos, y un ray tracing mejor, y un mejor acabado final, EBI, hay que darle más caña a EBI, y para, para conseguir, un resultado, mejor, pero bueno, es una forma más liviana de trabajar, ni que decir, tiene que, como os digo, podéis hacer este tutorial, en blender, o en cycles, o en EBI, espero que os haya gustado, el tutorial de hoy, como siempre, os animo a suscribiros al canal, a darle like, a compartir el vídeo, para que así podamos, todos seguir aprendiendo juntos, que yo soy el primero, que aprendo con vosotros, gracias a vuestros comentarios, a vuestras críticas, y nada, os espero en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!